¿Para el día del cumpleaños regalan algo? No, 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 no Como hoy es mi cumpleaños, ¿regalan alguna bebida? ¡Coco chiqui! ¡Hola, miren! ¿Cómo estás el día de hoy? Hoy, 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 hoy ¿Qué estás viendo esto? ¡Es mi cumpleaños! Bueno, yo no soy de esas como Ey, es mi cumpleaños, oiga, es mi cumpleaños hoy ¡Felicíteme! No, hay muchas situaciones en la vida que personas no se acuerdan de tu cumpleaños Yo invité a amigas No, no sé si decir eso He invitado a amigas a mi cumpleaños Pero ellas sin saber que es mi cumpleaños Pues yo solo les dije Vengan a mi casa, vamos a comer, a pasarla bien Entonces ellas llegaron a mi casa Pero no sabían que era mi cumpleaños Entonces, desde ese momento he aprendido a decir Ey, es mi cumpleaños No, mentira Sé que mucha gente tiene como mucho espíritu Cuando es el día del cumpleaños Pero hoy, chiqui, tiene que tener ese espíritu Vos me preguntarás ¿Por qué, chiqui? Es porque el día de hoy estoy grabando este video Donde vamos a comer por 24 horas O mejor dicho Sí, vamos a tratar Vamos a ir a restaurantes Estos restaurantes normalmente Por ser el día de tu cumpleaños Te regalan algo Te dan algo En Costa Rica es muy diferente Como en Estados Unidos Porque en Estados Unidos Muchísimos restaurantes O sea, múltiples restaurantes Tienen esta costumbre De que cuando es tu cumpleaños Te regalan algo Una comida Ta, 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 ta Entonces, amigas Vamos a ver qué obtenemos Por ser mi cumpleaños Y otro restaurante más He llamado Pedir la comida para llevar Y que me den eso para llevar ¿Me entiendes? Porque estoy yo sola ahí Amigo imaginario Aquí Vamos a ir a ese restaurante Y pedir comida Y que me canten solo a mí No, yo creo que es muy, muy raro Sería muy triste Vámonos al primer lugar Ya me toca a mí Ya me toca a mí En combo con galleta, por favor Cualquiera Choco chiste, está bien Oh no, mejor macadamia, por favor Gracias Canjear Sí Y dice mi cumpleaños Entonces dice que 30 puntos por una galleta Así es Ellos lo que hacen es que Acumulan esos 30 puntos A la Ah, ok A la tarjeta ¿Se puede canjear de una vez? ¿Cuándo le mandaron el correo? No saben El 28 de junio Ya sé, todavía no me aparecen los puntos Dame un momento Gracias Aquí está barra esa de la galleta Chocolate, por favor Chocolate doble Gracias, hasta luego Ujú Amigas, ya me dieron la galleta Ay Amigas Hemos arribado a Starbucks Al principio creí como que es Starbucks Chapcholab O sea, como que estaba cerrado Ya no está en funcionamiento Me dio un poco de miedo Pero ahora que veo Si hay gente ahí afuera tomando café Hola, buenas Hola, buenas Hola Bueno Hasta ahora me hablo Hola Hola Sí, creí que nos estaban atendiendo Me das un green tea trapuchino, por favor ¿Un green tea trapuchino? ¿Qué tamaño lo decías? Tamaño 20 ¿Con qué tipo de leche? De almendras, por favor Con leche de almendras Solamente puedes avanzar Sí, gracias Con gusto Millones, ya me iba a ir Cada vez me estoy asombrando más Serían 3.800 colones Una consulta Como hoy es mi cumpleaños ¿Regalan alguna bebida? Te puedo regalar un customer Que lo puedes cambiar por una idea pequeña Ok Tendrías que llenarlo, ¿verdad? Si me ayudaras con puro 7 Súper bien, ¿eh? ¿Con cómo? Ah, yo creí que llenarlo aquí Claro, si querés lo hacemos una vez Si querés te haces para atrás y te orillas más Empezamos con el teléfono Que te salió de gratis Como saliste en tic tac, ¿verdad? Yo sigo a hacer de gratis Ay, gracias, qué linda Eso, ya salió hasta con admiradorito Y te lo cambio Muchas gracias A vos Muy amable Muy amable, muchas gracias Buen día Oh, ¿me quieres? Bueno, ay Ay, Dios mío La bebida en la cámara ¿Me quieres? Ya es Wow, esta perspectiva de Starbucks Me ha cambiado otra vez Bueno, desde que llevas en Indora Estaba decepcionada Ahora cuando fui a pedir Nadie me atendía El muchacho que me atendió Súper buena gente Está la bebida que me regaló Por mi cumpleaños Muchísimas gracias Starbucks regala algo Por ser el día de tu cumpleaños Esto sí lo sé muy bien Ya que en Estados Unidos No, sí se da Y pues aquí también se dan Sabes que amo el matcha El té verde Y bueno Un por ciento recomendado Ya estoy feliz con Starbucks Si no es que lees que hagamos Un 24 horas comiendo Starbucks Hacenlo saber en los comentarios Es mi bebida favorita Es la que siempre piden a Starbucks Espera Alguien pasando y me está viendo El hombre está comiendo a la calle De Subway me vine directo a Starbucks Aquí están las galletitas que pedí Porque hay que pedir en combo Para que te regalen una galleta O sea, 30 puntos Subway Pues este es tu regalo de cumpleaños Una galletita Es una galletita de chocolate Este miércoles va a haber Un nuevo video también Video el miércoles Estate atento Activa las notificaciones Creo que hay un hombre Que me está viendo No me veas Quiero cambiar mi horario De subir videos Creo que me va a pasar Para el martes O si no jueves ¿Qué opinas vos? Vamos a probar Nuestro sobe de pollo Mira Se le fue una aceituna Espera Que hay un señor aquí Dios mío Creo que Che que te estacionaste En el peor lugar de la vida Un, dos, tres Que hay una presa Por un carro Que no se quiere mover Dios mío Está muy picante Pues si te pica Che que está muy bien Porque tienes tu Starbucks ¡Yay! Hola, pollo Lo pedí De pollo rostizado Con todas las verduras Con pan de orégano parmesano Salsa de chipotle ¡Ay, Dios mío! Ya, mi guinés Última mordida Porque está haciendo un reguero Muy rico, la verdad Ahora A comer mi galleta cumpleañera Solo por ser mi cumpleaños Tengo que comer Mi galleta cumpleañera ¡Qué delgado! Esta otra No es tan delgada Pues sí Sí, es igual de delgada Pues bueno Igual, está muy rico Pedí de macadamia también Pero eso se lo voy a dar a mi hermano Tal vez vos me dirás Che aquí Pero eso no es un 24 horas Comiendo comida gratis Por tu cumpleaños Ya lo sé Voy a ir a nuestro tercer punto Amiguinés Ya estoy aquí en el mall Por dicha a los lados Ni al frente Hay personas estacionadas Creo que ahí viene un carro Y seguro se va a estacionar A la par mía Bueno, no, se estaciona al otro lado Vamos a ir a buscar dos restaurantes Tengo en la mira Creo que nos dan algo para mi cumpleaños En este video me siento tan needy Tan necesitada Como que Chequen de verdad necesita algo gratis Es por el video, amiguinés Para tener esta experiencia Y ya sabes Uno cumple una vez al año Así que hay que aprovecharlo Sí, ok Vaya a cambiar la calidad En uno, dos Y tres Ahora sí, amiguinés Vámonos Estoy en el estacionamiento Voy entrando al mall rápidamente Vamos directo al food court Ya encontré la víctima ¿Dónde vienes? Estoy muy nerviosa Vamos a ir a este restaurante Llamado Teriyaki Y bueno, en medio camino El señor dejó ahí el basurero Porque fui a recoger otras cosas Este es el menú disponible Vamos a ver qué pedimos Manos a la obra Vamos Estoy esperando a que me atiendan Estoy muy nerviosa Tengo miedo Hola, buenas tardes Voy a realizar un pedido Y había leído que como hoy es mi cumpleaños Regalan algo ¿Ah, sí? Para llevarse, ¿pueden? Ajá Ok, ¿qué me recomienda de aquí? Para llevar Los fideos Ajá ¿Cuántos serían? Serían Diez 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 Ah, bueno Y una consulta ¿Eso que tiene ensalada ¿Se puede cambiar o no? Ajá, por favor Bien, miren La señora me dijo Que dura más o menos Diez minutos Por mientras Estoy aquí en el mall Voy a ir A nuestro cuarto punto Vamos a ver Si existe aún Ese lugar Porque busqué en internet Y no aparece Esta ubicación Entonces me pareció muy extraño Hola, buenas Hola Hola Una consulta Para el día de cumpleaños Realizan alguna actividad No señor Me equivoqué Gracias Amiguines Así que vamos a ver Si ya está listo Hola Esta es mi Carolina Sí Gracias Y además me regalen El regalo de cumpleaños Ah, muchas gracias Feliz cumpleaños Gracias Quiero aparecer en mi video ¿Quieren? Yo sí Quiero Hola Un saludo a doña Ángela Ángela Muchas gracias Por su atención Y si quieren empaca el vaso Para que no... Ay, sí, por favor Ya se me regó Hola, buenas tardes Nos regalaron Derretido Ellos le llaman Roll de banano Helado de banano Pues claro Que tiene que ser el principal Nos lo regalaron Por mi cumpleaños Rica sopita Ahí está viendo Hola señora Está muy rico El helado de vainilla Está relleno de banano También tiene drizzle De caramelo Un, dos, tres Muy rica la sopita Eso está demasiado rico Sin más o menos Textura de crepas Solamente que más delgado El más crujiente Para que me lo den gratis Por mi cumpleaños Estó muy bien Teriyaki Le agradezco a Teriyaki Después de comer Un delicioso postre Tenemos que comer El plato fuerte Oh my god Eso se ve exquisito Este que le compré A mi hermano Es un Es un pineapple chicken Pollo con piña Está mi pedido Está súper envuelto Oh my god Me pidió de noodles No sé por qué hay noodles Aquí Cuatro rollos de sushi Vegetales salteados Wow amiguin Se ve exquisitos Un poquito picante O sea como un 1% Al frente hay una pareja Discutiendo Sinceramente le doy un 10 Por utilizar papel Mantejate el papel Muy bien Me encantan estos noodles Son utongmin Muy gruesos Dios mío Oh my god De antemano pido disculpas Por poner el tenedor así Me disculpo con vos Esto se ve raro Un, dos, tres No sé qué es esto Que me gustó muchísimo más Estos noodles El que hicimos Si tenés miedo De pedirlo por ser picante No pica en serio Y bueno amiguinos Muchísimas gracias Por terminar de ver este video Hasta aquí Obviamente me dio pena Por dentro Mucha pena De preguntar como Para el cumpleaños Tienen algo gratis Porque fíjense personas Como un solo Quiere cosas gratis Por vos es que hago este video Y ya sabes qué hacer Cuando tengas tu cumpleaños Quiero mandarles saluditos A esas personas de Instagram Que comentaron en mi última foto Como les dije Que comentaron ese emoji Si vos querés un saludito Lo que tenés que hacer Es comentarme este emoji Este emoji Y quiero mandarles saluditos A esas personas de YouTube La verdad es que No me lo creo Tan rápido Ha pasado ya un año O mejor dicho Medio año Desde que iniciamos No lo puedo creer Ya el séptimo mes Y yo más bien creí Que me iban a preguntar la cédula Porque pues Cualquier persona puede decir Ey estoy cumpliendo años Regáleme esto Te quiero mucho Bueno ya sabes No hay que ser tristes ¿Por qué? Porque vida solo hay una Chao Te quiero Bye Nos vemos en el siguiente video Ya sabes El miércoles Nuevo video